Saludos amigos de Talento Real, nuevamente Wilfredo Cubero compartiendo con todos ustedes Nos quedamos en el Coliseo de Raymond del Mojo, ya que era el día donde los piratas se están preparando para otra temporada más Gabriel, Gaby Miranda conmigo, gerente general, que ya lleva un tiempito con el equipo ¿Cuántos años va? Llevo 12 años, salí a Guaynabo, regresé en el intermedio, pero ya llevo aquí 12, a los 24 de la liga Wow, increíble, el tiempo pasa bien rápido y no se da cuenta, no diga eso muy duro, nos va a decir que nos pusimos viejos entonces Yo empecé a los 16, pero todavía aguanto temporada, los 40 no se notan, no parecen 50 Qué bien, te felicito porque siempre estás destacado, porque has tenido equipos competitivos, luchadores, contendores, campeones Y eso no es fácil mantenerse año tras año, eso debe ser un reto también como gerente general Definitivo, es mi pasión, sé que lo tengo que hacer bien, o casi bien Es un trabajo objetante, cargo con las buenas y con las malas, más con las malas que con las buenas Hay que tener cuero duro, pero nada, me encanta ganar, aquí en Quebradilla ya son 5 finales, 2 campeonatos Quiero volver a ganar, trabajo duro para tratar de acercarme a eso dentro de lo que es obviamente Claro, las herramientas que tengo, la visión de los dueños siempre es bien importante Y mientras ellos aguanten el proceso junto conmigo, estamos cerca siempre La idea es decirte que estás probado, ya ganaste y punto, y todos los años te mantienes ahí, estando cerca Una temporada, me imagino que una temporada muerta complicada, primero porque hubo muchos cambios Te mantuviste bien activo, pero tras que te mantuviste bien activo, hay un nuevo dueño, hay un nuevo dirigente ¿Cómo ha sido esta temporada muerta para Gabriel Mirando? De ajuste, de ajuste positivo, tal vez estoy acostumbrado a este tipo de dinámica Llevo en Quebradilla ya 5 dueños diferentes, más todos los que llevo en mi cajera Pero siempre es bueno, llegan dueños nuevos con muchas ganas de trabajar Este grupo nuevo de ahora, que comanda Dios New, pues bien profesional, bien serio Muchas ganas de ganar también Han hecho, yo creo que mucho, en el poco tiempo que ya, apenas llegaron en enero Y ya tú ves como están transformando el Coliseo Tan pronto pisé el Coliseo, permítame interrumpir un momentito rápido Pero tan pronto pisé el Coliseo, y dije, contra, se nota el cambio, pero así, tan pronto lo pisé Sientes otra vibra, otra cosa, positiva El grupo es joven también, un grupo básicamente nuevo Y vamos a tratar de que todos nos acoplemos lo más rápido posible Ser más facilitadores que complicadores, como digo Cuando tienes un grupo nuevo, pues el tiempo es corto, salga de tiempo corto Pero se siente bien, se siente bien un buen ambiente Se siguen aprendiendo cosas nuevas, ellos tienen una forma de operar Tal vez un poquito diferente a lo que yo estoy acostumbrado Pero me gusta, porque yo creo que me mejora Creo que es retante trabajar con ellos Y por lo menos, en mi caso y en la organización, van a sacar lo mejor de nosotros Háblame un poco de D.O. New, como persona, como dueño, lo que has visto hasta este momento Tremendo ser humano, comprometido con la isla, comprometido con Quebradilla Desde que llegó, su palabra la ha puesto en acción Inmediatamente comenzamos a ver cambios en la estructura No ha sido fácil, ¿verdad? Porque muy poco tiempo para hacer cambios drásticos en cuestión de cómo operaba la franquicia Pero yo creo que los cambios han sido positivos Y él, Jeffrey, su hijo, o sea, el equipo de trabajo De verdad, de verdad, que por lo menos me siento Acompañado en cuestión de que no me toca este monstruo solo Como me ha pasado muchos años De que, pues tal vez son dueños más solitarios O no están aquí, como en el caso de Joca Cuando viajaba mucho Y en esa parte, pues por lo menos estoy más tranquilo Siempre con presión, que es buena Pero más tranquilo en cuestión de que Tengo un gran equipo de trabajo De verdad que somos un equipo Yo te voy a decir algo Esto me lo dijo Larry Ayuso hace un minuto Así que la presión te la voy a poner por culpa de Larry Porque esto me lo dijo Larry hace un minuto Y no habló con él todavía Larry me dijo Que Dion Newell quiere ganar la hora En su primer año Ya Ya Quiere ganar ya Y Ya vieron que Una de las primeras cosas bien importantes Que tenía que pasar a que Gary Aceptara venir Y ya vieron que Ya dijo que sí Que dijo que sí Que es una realidad Luego falta Piñeiro Que está en proceso Y que el grupo esté completo Saludable Acoplarlo lo más rápido posible Falta un esfuerzo más Ok Y estamos mirándolo de menos a más Nos interesa crecer en el camino Y estar saludables Que la gente nos respalde Que vengan a la cancha Que son bien importantes para cualquier equipo Que esta cancha se convierta En una cancha de respeto nuevamente Donde todo el que viene a quebrar Ya sepa que Se va a ver negra Claro Eso es lo que queremos proyectar Culturalmente Por el pasar de los años El equipo aunque sea diferente Tiene una mística en la calle Especial De que es que gana en la cajetera Tuvimos un año Que fuimos el peor récord local Y el mejor visitante Así que Eso está en el ambiente Que bien En el ambiente Eso es bien bueno Vamos a hablar un poco De las piezas del equipo Específicamente De los jugadores que faltan Pero Lo que la gente esperaba Que era Gary Brown Ya saben que viene Pero Que han hablado con él Y cuáles son los compromisos Que Gary Brown tiene con los piratas Bien positivo Igual como Se resaltó en la prensa escrita Bien rápido Cuando termine En Turquía Su compromiso Pues se va a estar reportando A Quebradilla Más o menos cuando Eso podría ser finales de abril Principio de mayo Está por ahí Depende Unas actividades Que él tiene allá Y demás Pero Sí Importante Que Dijo que sí Importante Que adquirimos a Joe Joe Walker En el sorteo Tenemos a Willow Crew También Chitan Que puede jugar de uno O sea que por lo menos Tenemos una profundidad en la uno Que nos puede ayudar en lo que llega a Gary Pero fíjate Lo que tú me estás diciendo El paro No está tan malo Como pudiera ser En años anteriores Ahora luce Mucho mejor que antes Qué bien Bueno Vamos a hablar un poco entonces Ya hablamos de Gary Brown Pero Isaac Tinguero ¿Cuál es el compromiso de él Con los Piratas de Quebradilla? Pues Isaac ya Ya no hemos mantenido hablando con él Y con su agente Él está en Turquía Su equipo está ganando Su esposa acaba de dar a la luz Sí Así que estamos en constante comunicación Él tuvo una buena experiencia el año pasado Y estamos bien positivos De que en algún momento de la temporada También puede llegar a Quebradilla ¿Piensas que se va a poner la camisa de los Piratas? Sí, estamos bien positivos de que sí Sí Qué bueno Yo creo que eso es importante también Porque te termina de cuadrar La acotación Definitivamente El cuadro Los jugadores Los cuerpos Correcto Y yo creo que Es siempre valioso Que un muchacho joven como él Pues pueda decir presente con el equipo Sí, 26 años Sabes Tenemos un grupo que es de jóvenes veteranos Como Gary 28 años Él tiene 26 Unido a los refuerzos Y a los demás jugadores que están aquí Es un grupo que tiene mucha proyección Mucha pierna Que a la gente le va a gustar verlo en cancha Anunciaron un refuerzo ya Que vimos lo que hizo El año pasado Con los cangrejeros de Santurce Toma Robinson El hombre fenomenal en cancha Gran rebotero ¿Qué espera de él? ¿Cuándo puede estar presentándose? Debe estar llegando durante la semana Mucha defensa Mucha energía Muchos puntos Tiene muchos recursos Es un 4-5 sólido en la liga Que nos da la oportunidad de arrancar con el pie derecho En cuestión de la firma de importado Y ahora pues concentrarnos en ese segundo importado Que estamos evaluando ya ¿Qué esperas de ese segundo importado? ¿Un poingar? ¿Lari Malone quizá un jugador 4? Ahora mismo va a ser un hombre grande Ok Vamos a romper un poquito la fórmula Ya lo podemos hacer ¿Verdad? Por los nativos que tenemos en la 1 Vamos a probar la legendaria fórmula de 4-5 4-5, claro Quebradías la pedía a gritos Se la están poniendo en la mano Porque ahora podemos hacerlo Claro, claro De hecho Quizá esa fue una de las debilidades del año pasado Claro Y cuando anuncian a Robinson Yo digo Pues mira La debilidad ya Ya no empieza a ser No una debilidad Claro, no Ya es una fortaleza Es una fortaleza Ya es una fortaleza Y una vez como que forzaste la 1 Pues nos convierte en un equipo peligroso Es cuestión de que todas las demás piezas que tenemos aquí Pues acepten su rol Encajen Y tiremos para adelante Te da flexibilidad también Claro que sí Si fuéramos a hablar entonces De los muchachos jóvenes Que pudieran estar cubriendo esa posición 1 ¿Cómo ves o que has hablado con Larry? ¿Quién podría tener más protagonismo en esos momentos? Pues Larry apenas acaba de llegar, ¿verdad? Está evaluando el personal Pero sabemos que tenemos a Jojo Walker Que es un novato que tuvo una corta experiencia ahora en Europa En su primer año Willow Crew Que aunque ha sido backup De equipos como San Germán Punciarecío Ya tiene una experiencia campeonina Ha estado al frente de grandes armadores Claro Tiene 26 años Está maduro Es un jugador interesante Para ver si se establece en los próximos años Y Chiquitan que sabemos que tiene la capacidad De jugar la 1, la 2 y hasta la 3 Claro Y vamos a estar probándolo en la 1 también Para ver cómo nos va a comer Háblame del área de uso Llegar en un momento donde ya hay un equipo confeccionado Para otro coach Alan Colón sale de aquí Quisiera que me hablaras un poco de esa transición Cuán difícil fue Y cómo viste esos días donde hubo ese cambio de dirigente Para bien o para mal También estamos acostumbrados a que eso pase Parte del trabajo No nos gusta que pase Obviamente Pero Y el portador de las malas noticias Normalmente eres tú Es parte de las cosas que pasan Pero contento con Larry Larry estuvo conmigo 3 años como jugador Estuvimos juntos en Guaynabo y en Quebradilla Ya nos conocemos En ese tiempo hablábamos mucho De cuando llegara este momento Pasualmente ¿Y llegó? Llegó sin planificarlo Vamos a ponerlo de esa manera Pero llegó Así que De verdad que por lo menos en esa parte Pues me siento bien Porque Siento que no estoy en un ajuste drástico Porque conozco a Larry Claro La forma Fue un jugador bien profesional En su ética de trabajo Como coach lo es también Conoce la liga Y yo creo que En esa parte Pues nosotros estamos Estamos bien No se nos hizo Yo creo que Todo está fluyendo Nítido Te veo bien contento En ese Lo que proyectas Proyectas una tranquilidad Y una alegría grande Que pudo haber sido más drástico Pero no Pero por ser Conocido ya Pues Yo creo que hasta El body language Nos entendemos bastante bien Y ese acercamiento Él sabe que yo quiero ganar Él trabajó conmigo Él me lo dijo rápido La relación es diferente Claro Porque ahora es jugador Ahora el primer día Cuando yo le dije Ahora podemos salir a comer juntos Ahora podemos Compartir de otra manera Ver Ver El proyecto De un ángulo diferente En esa parte Pues estoy cómodo Y cómodo Y cómo O sea Fue Fue difícil Tuviste que Tener paciencia Para asegurarte Que lo ibas a tener aquí Porque él estaba con Santurce Estaba con Santurce Pero Fue un trabajo Que hicieron bien Los dueños también Pidieron unos candidatos Se le dieron Se tomó una determinación En equipo Y en grupo Y tan pronto Me dijeron Que estábamos cerca Ya de él Pues ya Era cuestión De esperarlo aquí Más yo prepararme Para su llegada Que otra cosa Y llegó Y rapidito Pues ya Estamos empezando A darle forma a esto Hay varios nombres Que también quería mencionarte Háblame de ¿Qué esperas de Philly Williams? Es un jugador joven Es un jugador que Como en Puerto Rico Fue un pasado A esa edad Ya estaban dominando la liga Como pasa a nivel mundial Y yo creo que Ya ha demostrado En dos años Lo que es Kappa Y ahora pues Está listo para aportar Va a seguir creciendo Con el 19 años Claro Cuando me dice 19 Antes Antes era bien normal Yo encontrarme con un chamaquito Yo lo firmaba De 15, 16, 17 Y a los 19 Estaban como que verdes Ya Que tú decías Que están maduros Entonces Ahora pues Me impacta un poco A lo que me acostumbro Nuevamente Pero si estoy contento Con el muchacho Puede jugar Más de una posición Tal vez está Es un proceso De establecerse Entre la 3 y la 4 Pero tiene mucho talento Buena actitud Estoy por lo menos positivo Con la forma que ha trabajado Will Martínez El año pasado Como que Se dejó sentir muchísimo En la liga Cerró juegos De una manera importante Sabe meter la bola ¿Qué esperas de Will Martínez? Bueno Will Martínez Un jugador que Estamos vendiéndole la idea De Cómo Cómo hacemos ganar Los equipos Sí Él está bien acompañado Como estaba en Arecibo En un momento dado Pero parece que te compró La idea esa Porque yo hablé con él ya también Yo se la estoy vendiendo a él Y unos cuantos más La compró hace rato Es un grupo nuevo Y yo siempre digo a los muchachos Hay que hacer lo que tengamos que hacer Para ganar No O sea No podemos Tal vez lo que nosotros pretendemos No es lo que es Sí O viceversa Pero Todos tienen que hacer las pequeñas cosas Para poder ayudar a un grupo A ganar un campeonato Ok No se trata de uno Se trata de nosotros De todos Y eso es lo que le estamos vendiendo Y vamos a seguir vendiéndosela Hasta que la compren Hay dos muchachos jóvenes Que quiero que me hablen de él Ya mencionaste uno Jojo Walker ¿Qué esperas de él Y también Antonio Enrique Que lo seleccionaron En el sorteo de Yojo Walker Bien madurito para la edad Listo para jugar Va a seguir aprendiendo en la marcha Y creciendo El talento está ahí Va a ser un jugador Pienso que va a ser un jugador Que se va a establecer en la liga Luis Enrique Pues ya tiene 26 26 años Es un jugador que nos puede ayudar a trabajar Es un jugador Trabaja duro Todos Todos estos muchachos Que vienen de esa cepa De él Le gusta el trabajo fuerte Y son trabajadores Y eso es lo que él está haciendo aquí Así que estamos bien contentos con él también Y Maxime que es de acá Es básicamente un quebradillano más Qué bueno Qué bueno Hablé también con Con Felipe Rivera Este Qué 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 puedes Esperar los fanáticos De ese joven Que viene desde Humacao Energía Buena defensa Es un muchacho Fíjate que Al tener un papel tan protagónico En Humacao El año pasado Está bien Bien receptivo Sí Escucha Así lo vi Analiza Son pocos los muchachos jóvenes Él vino donde mí A presentarse De él A saludarme Él Yo no sé cuántos años tiene Pero Tiene 25 años Pero Se proyecta bien Me gusta Me gusta la dinámica Por lo menos Yo sé que tiene interés De hacerlo bien Y yo trato de llevarle Toda la experiencia que tengo Para que también entienda Cuál es el proceso De las verdes por la armadura Claro Y de ganar un campeonato Así que este grupo Es interesante en esa parte Porque es un grupo Que no todos tienen experiencia campeonil Pero quieren ganar Tienen hambre para ganar Y yo Están contentos Después de haberse encontrado Todos aquí Y en el caso De este muchacho Feliz Rivera Le va a tocar un papel diferente Claro Al que tuvo allá Y le va a tocar ¿Verdad? Este Aclimatarse El jingle de él es Calidad No cantidad Exactamente Así que estamos en ese proceso Está hecho un vendedor Él está contento Aquí básicamente El trabajo de este año Es ser un vendedor de sueños ¿Verdad? Pero que lo va a ayudarlos A cumplirlos Obviamente No dejarlos en una venta Claro Pero uno aprende con el tiempo Trabajando con tantos jugadores De diferentes etapas Quebradías 2009 Fue un grupo bien jovencito Incluyéndome Claro Yo creo que si yo En ese momento Tuviera la experiencia que tengo Y la madurez que tenía ahora Los hubiese llevado mejor Son cosas que uno nunca habla Pero No se puede tapar el cielo Pero el 2009 Fue una temporada bien buena Fue un subcampeonato Bien sudado Y dos milados Fuimos a tres finales 9, 11, 13 Básicamente Pero el grupo Y yo también Creo que Wow Ahora hablando del tema ¿Verdad? Y pensando en esas transiciones Pues Yo que éramos un grupo Que teníamos El mismo hambre El mismo sueño De ganar aquí Déjame decirte Yo te entrevisté a ti Por primera vez En el 2009 Y el El flow de conversación Que tienes ahora Es bien diferente La tranquilidad Exactamente En aquel momento El gifle estaba Lo sentía bien cerca Todavía lo siento cerca Ok Pero ya soy un sobreviviente De heridas en combate Y eres un ganador Pero eres un ganador probado La experiencia La pienso diferente Claro Y fíjate No solamente en el taller De masculino El taller de Banosotros Supino el femenino En esa misma época Allá tienes otro sombrero Ahora Ahora Pero cuando estaba De gerente Y apoderado También fui a par de finales Con Carlos González En ese momento Llegó un momento dado Que fuimos como a cinco finales En tres años Entre todos Nosotros decíamos Viaje Nos bajamos Nos estamos manteniendo Y como todo en la vida O sea Gracias a Dios Pues uno es un pasajero Ellos son los que Conducen el camión Y es que crean en uno Uno explicarle La razón por la cual están aquí Y pasando todas esas cositas Pues nosotros pues Tenemos éxito Y trabajo Vamos a llevarle el pan A la familia Claro Y a veces pues la gente No lo entiende Así Pero Para No hay forma Que nosotros no trabajemos Para intentar ganar Con eso Ganar La presión de ganar Es la que nos lleva El plato de comida Claro Claro Esta pregunta Es complicada Porque yo sé Que tú no puedes hacer nada Por eso Pero El año pasado Debió haber sido Un poco Frustrante Ver las sillas vacías Pero A los fanáticos De los piratas De quebradillas ¿Por qué deben de regresar A llenar Todas esas butacas Todos los días Sencillo Porque lo que pasa Es que Los piratas de quebré Son una marca De más de noventa y pico años Los piratas de quebré No son Ni Gaby Miranda Ni los jugadores Ni los coches Son Ustedes los fanáticos Es una marca De noventa y pico de años Que proteger Y cuidar Que presenta un pueblo De una región Claro Nosotros somos Aves de paso Nosotros estamos Hoy aquí Mañana no Y los piratas Se quedan A veces Por ejemplo Yo me fui a Guaynabo Yo sentía que necesitaba En ese momento irme Regresamos Volvimos a ganar otra vez Y a veces siento Que llevo demasiado tiempo Aquí Es una calidad Y a la gente No le gusta ver La misma cara siempre Eso es normal Pero Yo me crié aquí Mis hijas son piratas Claro Independientemente Donde papá esté Mis hijas son piratas Mi prometida es pirata He hecho familia aquí Yo No importa lo que pase En algún momento Me retiraré Y tal vez voy a hacer Un abonado más Eso es parte del proceso Pero Por ahora pues Defender los colores Con pasión Como lo haría En cualquier otro lugar Y los fanáticos Que entiendan Que Que tienen que Venir a defender Las siete letras Son las siete letras Piratas Eso es lo que hay que defender Y Si nos unimos Un bien común En cancha Pues La franquicia Va a estar mucho tiempo Van a haber dueños contentos Y van a haber jugadores Exitosos también En cancha Al final del camino Cuando mire la temporada 2022 Los piratas deben de estar Luchando por el campeonato Opertorito El baloncesto super nacional Yo tengo mucha fe que sí Yo soy de los que creo Que no es como comienza Es como termina Sé lo que llega Al séptimo Y octavo Sexto Y llegar a una final Y calentar motores Cuando tengo que calentarlos También sé lo que es que Comerme la temporada Es regular Y enfriarme Tengo las dos vertientes Es duro Aquí la idea es Llegar todo el mundo Tener ese equipo completo En algún momento De la temporada Defender la casa Siempre Mantenernos ahí A la vez Que estemos completos Y los que vienen Vienen a sumar Nosotros vamos a estar En la pelea Por el campeonato Para terminar Que yo sé que es bien Importante para ustedes Alguna información Para los fanáticos En términos de Abonos Todos los sábados A las 10 de la mañana Se están vendiendo Abonos aquí Pueden seguirnos En el Coliseo Pueden seguirnos En nuestras redes Piratas de Quebradilla Tienen la información Número de teléfono Todo Tienen hasta el 1 de abril Para abonarse Igual ahí pueden dejar El mensaje A los que interesen A auspiciarse Y nada Y lo esperamos aquí pronto Ya pronto anunciamos La fecha De ese primer juego local Y esperamos casa llena Como siempre Ahora con lo del COVID Todos pueden entrar Ya gracias a Dios Esperamos que se mantenga Así el país ¿Verdad? Estamos buscando Nuestra sexta serie final En 12 años A ver si nos mantenemos Bateando ahí en 500 Como a la gente le gusta Te deseamos mucho éxito Gracias a ti Seguro que sí Bueno, están viendo Y escuchando A Gabriel Gaby Miranda Gerente General De Los Piratas de Quebradilla Aquí en Tamento Real Quédate ahí Que tenemos más contenido para ti Gracias